Hola jardineras y mis queridos jardineros, espero se encuentren muy bien ustedes. Aquí seguimos con el trasplante, amigas. Otro trasplante, como les contaba, una semana de trasplantando. Así espero que me acompañen, amigas. Como les contaba, está un día fresco, fresco, delicioso para hacer los trasplantes, amigas. Y aquí a aire libre. Vamos a plantar, amigas. Dijo en baquia, miren, la planta que rescaté una vez. ¿Se acuerdan? Les contaba. Bueno, primero les voy a contar. Ahí tengo el sustrato, queridas amigas. Sustrato universal de palos y hojas descompuestas. Cáscara de huevo. Estas son las plantas que rescaté, amigas jardineras. Miren, la Diffenbaquia verde con ese otro palito. Ya están súper grandes. Los vamos a dividir. Vamos a separar. Y acá tengo a esta otra, Diffenbaquia variegada. Eso es lo que vamos a estar haciendo, mi querida amiga jardinera. Espero me acompañen. Ahí para que me vean, amigas. Porque amigos, amigas cuentan que les gusta ver trasplantando. A mí también me encanta. Vamos a ponerlo ahí para ver si hacemos un poquito más allá. Uy, está un viento delicioso. No quiero que se vea. Sí, ahí se ve mejor. Está un viento delicioso, amigas. Amigos nuevos, no se olviden de suscribirse, amigos. Gracias. Bienvenidos a mi canal. Tenen dedito. Bueno, vamos a empezar por la primera. ¿Qué es? ¿Qué es esta? Esta de aquí, amigos. Esta que son de dos colores. Miren, la variegada y esta otra. Y esto es para ponerla en mi jardín, ¿cómo se llama? Mi jardín de semisombra. En el jardín de semisombra, amigas. Revolvemos sustrato con la cascadita de huevo. A esta planta le encanta este sustrato, amigas. Esto recién lo corté. Amigas, les cuento una vez, con esta planta. Sí ha sabido ser súper, no sé, será venenosa, pero súper irritable. Uy, una vez, amigas. Toro. Que nunca me había pasado. Yo sabía que sí picaba, un poquito. Una vez cojo el tallo, amigas, yo le dije para quebrarme. ¿Ustedes creen que se quebró ese tallo? No se quebró, amigas. ¿Ves cómo es que se remordió? Fue así como un chiquito. Y aflojó un líquido. Dios, que me quemó la mano feamente. Yo decía, me pica, me pica. No era una quemazón en las plantas de la mano. Horrible. Me quemó feo, me quemó feo, feo. Tengo miedo, respeto a estas plantas. Por la sufrida, yo voy a apretar con la mano. Porque tenía que haber cortado. Ahí quedó esta belleza. Preciosa. Me encantan estas plantas. Hermosas. Y a estas las vamos a sacar. Y miren. Y miren que no tiene mucho tiempo, jardineras. No tiene mucho tiempo de que las trasplantamos. Y miren las hermosas raíces que tienen. Precioso. Una llamada. Sí, amigos. Me entró una llamada. Tuve que cortar el video. Miren como les contaba las raíces. Y no tiene mucho tiempo. Creo que ni dos meses de que las rescate a estas hermosas. Pero vean como está preciosa. Las vamos a separar porque las quiero también para mi jardín de semisombra, amigas. Las plantitas se las limpia así nomás. Siempre con cuidado. Para que no les pase lo que les estaba contando. Esta vamos a separar lo que vamos a poner ahí. Y a esta hermosa la vamos a poner acá. Tal como está, mis queridas amigas. Con esas hermosas raíces. Uy, le quedo grande. Me encantan estas plantas. Preciosas. Y a ellas les encanta este sustrato, amigas. Pues ustedes vieran donde, cuando las rescate. Yo dejé por ahí otras. Para cuando de repente. Alguien quiera. Están bien bonitas. Y no están en cuidado de. Del ser humano. Solo ahí. Recibiendo el agua, el sol. De la naturaleza. Pero están bien bonitas. Ahí está, amiga. Esta. Esta otra. Yo les digo que son primas. Porque son. Listo en bacán. Vamos a sembrar. Al palito. Este palo hermoso. Espero me estén viendo. Vamos a poner medio a medio. Medio a medio. Este palo se hace bien. Bien grande. Es como más o menos. La plantita variegada que tengo adentro. Hermoso. Les encanta el sol. El sol. Me encanta el agua. Aunque tengo yo un pedacito. Una matita pequeñita adentro. Hice mi sombra. Esta la voy a dejar afuera. Aquí donde estaba. Así es, queridas amigas. Ahí quedó. Ahí quedó esta belleza. Esos son los tres trasplantes que. Me tocó hacer. Por el día de hoy, amigas. Hermosas. Ahí, miren. Preciosas. Estas bellezas. Con esas hojas lindas. Y preciosas. Las dos. Esas dos van a ir adentro. Semi sombra, amigas. Y el palito sí lo dejo acá. Aquí afuera. Ahí nomás. Este ha sido el trasplante del día de hoy. Espero se me cuiden, jardineros. Muchas, pero muchas bendiciones para todos ustedes, amigos. Nos estaremos viendo en un próximo video, amigos y amigas jardineras. Chao. 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 Gracias.